La exposición México en la historia de los mundiales que fue retirada del acueducto de la ciudad debido al disgusto de la ciudadanía será reubicada, posiblemente en el Centro Internacional de las Artes Visuales, CIAP, afirmó el secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz. Rivera Ruiz informó que la inversión para las exposiciones de obras que se presentarán en todo el año ascienden a 300 mil pesos. Rivera Ruiz defendió la exposición pues aseguró que es de calidad y por ello hasta tenencias y municipios ya le han solicitado al Ayuntamiento de Morelia para que les lleven la exhibición. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.